Extraños sucesos captados en videos y colocados al internet, podemos encontrarnos todos los días. Increíbles sucesos que pasan en nuestro planeta, que si no lo grabaran jamás creeríamos que esto sucediera. Extraña forma sobrevolando, como misterioso fenómeno en las nubes, son alguno de los videos que veremos hoy, en este nuevo top presentaremos 7 extraños y misteriosos sucesos captados en los cielos. Número 7. Extraño fenómeno en las nubes. Este video fue grabado desde un vehículo que iba circulando en la carretera, el testigo graba ese extraño fenómeno que ocurre en las nubes, pareciera tener una forma de medusa. ¿Qué crees que haya sido esto? ¿Un simple fenómeno natural de las nubes o algo más? Déjalo en los comentarios. Número 6. Misteriosa medusa en el cielo. Este video fue grabado en Estados Unidos por unas mujeres que se sorprenden al ver esa extraña forma moviéndose en el cielo. Parece tener una forma de medusa. En el video escuchamos a las mujeres preguntándose qué demonios es eso. ¿Qué habrá sido lo que captaron? ¿Un ovni? ¿Una extraña criatura aún desconocida o un simple volantín? Número 5. Extraño objeto estático en el cielo. Este video también fue grabado en Estados Unidos por una pareja desde el patio de su casa que captan este extraño objeto estático en el cielo que en principio pareciera ser como la medusa que vimos en el anterior puesto, pero también pareciera ser un ovni con forma de cigarro. Veamos el video. Número 4. Misteriosos ovnis luminosos en el cielo. Este es una increíble grabación de unos objetos moviéndose inteligentemente en el cielo. Según una persona que graba el video, los ovnis hacían la formación de una pirámide que emitía luces. Aunque es muy difícil que esa fila de objetos haciendo la forma de una pirámide sean aviones, sí podrían haber sido drones manejados inteligentemente desde la tierra. ¿Qué rayos? ¿Qué carajos es eso? ¿Coño es en serio? ¿Qué carajos es eso? Número 3. Omni con forma de cigarro. Este video fue grabado en Argentina donde un hombre graba un objeto con forma de cigarro dando vueltas en el cielo. Este tipo de objetos han sido calificados como ovnis cigarros debido a su similitud. Siempre hay hipótesis para este tipo de objetos que van desde artefactos o basura espaciales o incluso globos flotando en el aire. Están dando vueltas. 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 en México. En este puesto tenemos dos increíbles grabaciones de supuestos ovnis volando a baja altura, donde incluso uno de ellos al parecer llegaría a tocar suelo. Y lo más sorprendente son las características de estos objetos que tendrían la forma del coronavirus, o así es como lo titularon en uno de los videos. ¿Tú qué crees que sea esto? ¿Auténticos videos de ovnis o simplemente CGI? Número 1. Extraña forma en el cielo. Por último, tenemos esa extraña anomalía captada en el cielo por un investigador del fenómeno ovni. El objeto, o lo que sea que fuera, parece tener una tonalidad de color blanco y pareciera no emitir sonido alguno. Hay momentos donde parece cambiar de forma, como si fuera un ser de luz translúcido. A este tipo de fenómenos, muchos aseguran que podrían ser seres alienígenas sobrevolando los cielos. ¿Tú qué crees, son seres alienígenas o solamente globos flotando en el cielo? Veamos el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!